La coalición de sindicatos en la que pertenece el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa que estamos luchando por lo que es una mejoría salarial para los trabajadores de la prensa, los camarógrafos, los elementos que hacen periodismo en República Dominicana en libre acceso a la información, la libertad de expresión, la libertad de difusión, la libertad de las ideas, también a nosotros nos hace daño lo que es el aumento de la canasta familiar, lo que es la necesidad que tenemos, que tienen los trabajadores de tener una mejor seguridad social, de una mejor condición de vida, eso también le hace efecto a los comunicadores, a los periodistas. Por eso estamos aquí llamando a que el pueblo se sume a esta marcha y que no solamente hoy, sino que siempre mantengan la unidad de los sindicatos, se mantengan en unidad y luchan por las reivindicaciones, evitando lo que es la transformación o la reforma al código laboral que viene en pos de quitarle lo que son los derechos a los trabajadores, derechos que no han adquirido, pero han adquirido en base a sangre, su historia. Gracias.